Hola, ¿qué tal? Minnesota les informa Stephanie Conde. A partir del 19 de enero, todas las personas que ingresen a un establecimiento que sirva comida o bebida en Minneapolis deben mostrar prueba de estar completamente vacunado contra el COVID-19 o tener una PCR o prueba de antígeno negativa dentro de los tres días. Este requisito estará en vigencia el 26 de enero para cualquier espacio de alojamiento público mientras se realiza un evento con boleto. Las vacunas contra el COVID-19 reducen dramáticamente la probabilidad de complicaciones graves por el COVID-19 y se ha demostrado en estudios recientes que reducen la propagación entre personas que no tienen síntomas. Como complemento del requisito del 6 de enero de usar máscaras en la mayoría de los lugares públicos, esta regulación de emergencia tiene como objetivo proteger a los residentes y trabajadores, reducir la presión sobre los hospitales y ayudar a mantener abiertas las escuelas y los negocios. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Univision Minnesota para más información.